Vamos moviendo constantemente hasta que nuestra leche agarre un hervor Ves que da como una cosita gelatinosa ahí El postrecito, miren, miren que rico ha quedado arriba Miren así, negrito arriba, que rico Vamos a probar Hola gente, ¿cómo están? Les saluda Sebastián Más conocido como el carismático Ustedes se han dado cuenta que mi hermano y yo Estamos empezando a hacer postres Estamos cantando un poco la rama de la repostería Estamos rescatando recetas de nuestras tías, de nuestras abuelas Hasta de nuestras bisabuelas Así que el día de hoy me toca hacer a mí un postre súper sencillo Súper baratito, un poco lento ya que toma como un par de horas en cocción ¿Qué cosa es? Una rica leche asada Vamos a ver los ingredientes Tenemos una taza de azúcar blanca granulada Un litro de leche fresca Ojo, no puede ser leche de tarro, tiene que ser fresca porque le da otro sabor Un par de ramitas de canela Un par de clavitos de olor Seis huevitos, ya que vamos a utilizar tres huevos enteros Y tres yemas solamente Y una cucharadita o tapita de esencia de vainilla Antes de pensar, como siempre, las medidas de seguridad Es hora de que Sebastián se ponga el mandil Bueno amigos, como les dije, en realidad es súper sencillo Lo que tenemos que hacer es agarrar una olla o una cacerola Insertar los ingredientes, como por ejemplo la leche Las ramitas de canela Y los clavitos de olor Esto lo vamos a llevar a la hornilla a hervir Vamos a la cocina Me estaba olvidando, me olvidé de poner el azúcar También metemos el azúcar dentro de la olla Prendemos la hornilla A ver Y empezamos a mover para que el azúcar se disuelva Vamos moviendo constantemente hasta que nuestra leche agarre un hervor Ahí está amigos, miren la lechita asada A mi hice un postre No es mi postre el favorito de toda la vida Pero en realidad me encanta muchísimo Siempre que vamos a las pavirías ¿Pavirías? A las pavirías, aquí hay una paviría que te vende tu pavo Y el postre bandera es la leche asada Buenazo esa En realidad es un postre, si se dan cuenta No lleva leche en condensadas Que normalmente es lo más caro de los postres No lleva muchas cosas Simplemente es leche fresca, huevo y azúcar Al toque Lo único que es, demanda tiempo, nada más Pero presupuesto también Pero en realidad tiempo tampoco Porque mientras que está en el horno Y mientras que se cocina Puedes ir haciendo tus cositas Limpiando tu casa Leyendo cosas Lo que tú quieras hacer, ¿no? O sea, es tiempo Pero sí, te consume gas O te consume electricidad Pero con Imaco Olvídate, el consumo es mínimo Una vez que tenemos ya la leche hervida Con la canelita y el clavo Lo que vamos a hacer Es dejarla reposar Es dejarla enfriar Vamos a dejarla enfriar ¿Para qué? Para que la leche agarre los sabores Y el olorcito rico de la canela Y el clavo La canela Y los clavitos de olor Una vez que hemos sacado La canela Y los clavitos de olor Vamos a meter Los seis huevos Pero ojo Son tres huevos completos Y tres yemas Así que metemos tres Y separamos la yema De los otros tres Ya tenemos aquí Las tres yemas Y los tres huevos completos Acá está la clara Que hemos separado Acá señores Nada se bota Todo se guarda Todo se come Así que eso se lo guardo Al tío lenguado A ver qué cosa puedo hacer Con estas claras Papá hace magia Una batidora manual No le meto eléctrica Porque ya solamente Unas cuantas movidas Lo que hacemos es Unificar toda la mezcla Y romper Las yemas de los huevos Una vez que tenemos Ya la mezcla mezclada Mezcla mezclada Vamos a colarlo Un par de veces Para que todas esas cositas Del huevo Se queden en el colador Y no se vayan al postre Así que le metemos Dos coladas A ver Vamos a ver qué queda A ver Mira Ves que da como Una cosita gelatinosa Ahí Otro par de coladas más Un par de coladas más Y estamos El último ingrediente La vainilla Echamos una cucharadita O una tapita Yo creo que la tapita Es igual que una cucharadita Que le metemos acá Va para adentro Y le damos una movida Y el arroz con leche También va una tapita de vainilla En el brownie Va una tapita de vainilla Todo es una tapita de vainilla Pero la vainilla En realidad Le da un sabor súper rico A mí de niño Me daban Siempre a las 4 de la tarde Leche con vainilla Me daban Un empazo de leche Con un poquitito de vainilla Que daba buenazo No acuerdas No había plata para el azúcar La metían vainilla No había plata para la cocoa Una vez que tenemos La preparación lista Vamos a vertirla En los moldes Estos son moldes chiquitos Los típicos moldes Que te daban antes En que la tina Que lo canjeabas Son buenazos Porque son las porciones Perfectas Son royal ¿No? Son royal Como tenía 4 No tenían más Porque tú sabes Que estos siempre Se terminan rompiendo Se terminan botando De casualidad Y he agarrado otro Que también aguante el horno Así que Ojalá me alcancen Para toda la mezcla Así que empezamos a vertir ¿El horno se pone precalentado o no? No pregunte eso Bueno, vamos a ver qué pasa Una vez que hemos llenado los moldes ¿Por qué le pongo los moldes Dentro de una bandeja? Porque esto entra al horno En baño maría Entonces vamos a llenar La bandejita de agua No tan llena Porque no queremos Que en el horno Empiece a hervir Y se empiece a rebalsar Entonces vamos a llenarlos A un punto Donde no se reabalse Agua fría nomás, ¿no? O sea, agua normal Sí O agua caliente Lo ideal es meterle También agua caliente Para que sea más rápido, ¿no? Porque como ya está caliente El arbol va a entrar Mucho más rápido Ya estamos Una vez que tenemos La bandejita lista Nos vamos para el horno Esta es una receta De nuestra tía, amigos Ya hemos Sebastián ha hecho Que era la volteada De mi tía Yo he hecho el arroz con leche De mi tía O está haciendo la leche asada De mi tía Mi tía es No es una repostera Que ha estudiado Pero es repostera de la vida Y creo que eso Lo hace más rico Claro, porque es una repostera casera Con las recetas caseras Ahora, tengan en cuenta Que en realidad Yo no soy repostero Yo no he estudiado cocina Yo no sé mucho Yo hago lo que me dicen Pero creo que nos va a quedar buenazo Esa es la idea Que todos aprendamos Y todos los hagamos juntos De todas maneras Vamos al horno A ver, hermano Ayúdame a abrir el horno, por favor Ya tenemos la leche asada Adentro de nuestro horno Y maco Vamos a poner la temperatura Y el tiempo Son más o menos 180 grados centígrados Es por ahí Más o menos Son más o menos El tiempo de cocción Más o menos Es entre una hora Y 45 a dos horas Dos horas ponle Claro, ahí está Ya está Exacto Así que ahora esperamos Miren, este horno es genial Porque muchas personas No tienen horno en su casa Nosotros no tenemos horno Empotrado en nuestra casa Y tampoco tenemos cocina Con horno abajo Así que este horno nos salva Y más aún Porque es grande Y puede hacer hasta postres Así que esperamos las dos horas Y regresamos Al horno lo vas a poner abajo ¿Abajo o arriba abajo? Abajo Solo abajo Solo abajo, sí Ya Perfecto, entonces Vamos a hacer otro video A un restaurante Y regresamos Vamos Ya pasaron las dos horas Vamos a abrir el horno Ahí podemos A ver En realidad ha pasado un poquito Más de dos horas Porque me puse un poco A regalar la casa Con mi hermano Pero como el tío Vamos a probar Ya tenemos acá Las leches asadas Ya las sacamos De la bandeja con agua Están listas para comer Pero como dice el tío Lenguado Siempre antes de comer ¿Qué hacemos? Hay que agradecer Al jefe Yo agradezco A mi forma Y a mi estilo Te agradezco Padre mío Por estos alimentos Que nos estás dando Por poder compartirlo Con mi hermano Con mi familia Te pido que Toda la gente Pueda tener un plato De comida en su mesa Todas las familias Y como dice mi papá No bote en basura Diga buenos días Buenas tardes Buenas noches Por favor Gracias No bote en basura En la calle Porque así Seremos un país mejor Ahora sí Vamos a comer Porque si no nos morimos Nos volvemos locos Vamos a comer A ver Vamos a probar Yo me agarro Ese que está bien negrito Vamos a darle Bueno hermano Mira la textura está buena Creo que es el tiempo correcto ¿Está bueno o no? ¿De verdad está bueno? Está bueno Primero es que hago Pensé que uno me iba a salir Muy bueno ¿Para qué? Prueba hermano Prueba Hazte una torta Tres leches Con lúcuma Hermano Para tu próximo video Claro Con todo Ahí está caldichines Vamos a ver Miren Leche asada Uy Se me volteó A ver ¿Qué tal? ¿Está buena hermano? ¿Está buena Si o no? Está buena Súper fácil De hacer Ya te acabaste Todo Todo el pire Amigo Disculpen Yo soy un poco mal Para comer Pero miren En cuatro cucharadas Ya fue mi leche O sea Voy a comer otra A comer Quiero agradecer Imaco A una empresa peruana Que apoya A otro peruano Como yo Así que si quieren ver El horno Y muchos productos Más de Imaco Les dejo aquí Pum La página de Imaco Imacosa.com Y si compran Con el código Del tío lenguado Tienen un 10% De descuento Gracias Imaco Y bueno gente Debo el momento De cerrar el video Ya está oscureciendo Tengo que apurarme Porque si no Se va la luz Me quedo comiendo Mi segunda porción De leche asada Como les dije Es un postre Facilito Baratito De hacer Un poco largo Pero vale la pena Así que Estén atentos Que mi hermano y yo Estamos empezando a abrir Una nueva rama En el canal La rama De repostería Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Muchas vibras Y mucho cariño Para todos ustedes Pim pum Amigos Aquí están apareciendo Nuestros citram Pim pum Para que nos vayan a seguir Porque es muy importante Hacemos todo tipo de videos Gastronomía Viajes, turismo Motos, deporte Tabla de todo Porque en este canal Se hace de todo Y se disfruta de todo Y que ha pa' el recuerdo Para toda la vida Chao amigos Síguenos en Instagram Porque es muy importante Bum Allá está apareciendo El Instagram En el tío lenguado también Vayan a seguirlo amigos De todas maneras 3, 2, 1 Chao Falón of Shady